Amiguitos y amiguitas, estamos con nuestra invitada de lujo, la doctora Leana Quintanilla, quien es experta dermatóloga, o sea que se saben todos los secretos para tener una piel saludable. Así que comenzamos con esta interesantísima plática. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, dígame, ¿es importante aplicarse protector solar? Claro que sí, muchas gracias por la invitación, sobre todo para que nuestros amiguitos conozcan por qué nos debemos proteger del sol. Primero, la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Se va desde nuestra cabecita hasta la punta del dedo bordo de los pies. Todo eso es piel. ¿Y quién recibe el sol? La piel. Nuestras partes externas, brazos, nuestro cuello, nuestra cara, nuestras orejas, pero aun prendemos con ropa, siempre penetra sol a nuestra piel. Por eso es importante utilizar un buen protector solar. Amiguitos y amiguitas de Prensita, una duda que yo siempre he tenido es cuál es la cantidad correcta de protector solar que hay que usar. Tenemos que andar todos embadurnados, tiene que ser una capita fina. Vamos a ver qué dice nuestra experta. Bueno, vamos a ver un ejemplo, que es lo mejor para prender. Una capa fina. Si estamos en nuestro rostro, podemos utilizar una capa fina, aun en nuestra piel. ¿Qué significa una capa fina? Que usted se la pone y esto se va dispersando. ¿Se fijan? Que no queda nada. Así tiene que ser. Si nosotros nos aplicamos un protector, mucha cantidad, tenemos esto. Esto es un exceso. Entonces aquí ya me da mucha grasa. Se nos achicharra la cara. Se nos quema el codo. Se nos quema la nuca. Pero, ¿qué partes son más delicadas? Hay una parte que hay que cuidar más. Hay otras partes que uno debe de tener especial atención. Tenemos las zonas expuestas. Cara. Las orejas. Que jamás se nos olvide ponernos protector solar en las orejas. ¿Usted sabe que es donde a veces se forman? ¿Verdad? Si la persona tiene, estamos hablando de los amiguitos, pues todos tienen pelito. Pero si los papás de los amiguitos no tienen pelito, tiene que contenderse. La calvita, protección solar. También tenemos el cuello, las manos, los brazos. Y si cualquier zona está expuesta al sol, esa zona debe de cubrirse. Ahora bien, todos los días, si tú vas a la escuela, vas al colegio, después del baño, y el protector solar se debería de poner como una crema en todo tu cuerpo para que aún lo que está ahí, lo que nos cubre nuestra ropa, se debe de proteger con protección solar. Imagínense, amiguitos, que yo estoy en la playa, estoy feliz, estoy como un bañador, estoy gozando de la playa en un coco bien helado, y de repente digo, es hora de aplicarme protección para mi piel. ¿Cuáles son las horas en que tengo que hacerlo? Bueno, la protección solar, ¿cómo nos debemos de poner? Si nosotros estamos en una casa, estamos en un centro, un balneario, un club, y yo salgo de ese lugar techadito al sol, yo debo de ponérmelo 20 minutos antes la protección solar, antes de salir del lugar techadito a la piscina, o al mar, o a caminar, o a jugar. Entonces, lo importante es no solo ponérmelo y tirarme en una piscina, o irme al mar, debo de esperar 20 minutos para que ese protector solar cumpla su función, de protegerme la piel del daño del sol. Generalmente, nosotros pensamos que solo cuando vamos a la playa, que solo cuando vamos a caminar bajo el sol, hay que usar protector solar. Pero, doctora, cuéntenos, por favor, si yo estoy en mi casa, también es recomendable usar protector solar, ¿no? Definitivamente. Y qué bueno que dijo usted lo primero, que todos pensamos que solo hay sol en el mar, y no es cierto. Hay sol cuando salimos de la casa para la escuela, hay sol cuando estamos en la escuela, cuando venimos a trabajar. Entonces, yo debo de aplicarme siempre el protector solar. Me despierto en la mañana, me baño, me pongo mi creme hidratante, mi protección solar, y ahí estoy. ¿Por qué? Porque yo recibo un reflejo del sol. Y ese reflejo también me llega y me puede dañar. ¿Qué significa, amiguitos y amiguitas? ¿S-P-F? ¿Sapo? ¿Potente? ¿Fen? No. Vamos a preguntarle a nuestra amiga. Bueno, S-P-F significa, son abreviaturas de factor de protección solar. Y eso lleva números. Lleva número 15, lleva número 30, 50, 80, y 100. Entonces, usualmente hay protectores solares que vienen solamente S-P-F 15, otros S-P-F 50, y otros S-P-F 80 o 100. Pero aquel S-P-F, factor de protección solar, que dice 50 más, equivale tanto como un 80 o un 100. Y no es que el 100 sea más fuerte, o el 15 sea muy débil. No. Lo que pasa es que son los minutos de protección que estamos protegidos. usualmente un factor de protección 15 nos protege hora y media. Y de esa hora ya no tenemos nada más. Y ya nos quedamos sin nada de protección todo el día. En cambio, si usamos un factor de protección 50, pues entonces lo podemos ocupar hasta mediodía, podemos pasarnos un poquito más, ya si tenemos un 100 nos puede durar más. Pero si estamos en la playa, todos estos nos pueden durar hasta dos horas y media que hay que volverlo a poner nuevamente. Luis Miguel, un cantante que todo el mundo conoce, está bien bronceado, es morenazo, le dicen inclusive el sol. Pero que no preguntarle a nuestra experta en salud de la piel, si realmente es sano estar bronceado, parecer así como modelo de televisión, bronceadito. Doctora, cuéntenos, ¿qué piensa usted acerca de esto? Que todo bronceado, un cantante. Nosotros, los dermatólogos, no recomendamos nunca un bronceado en la piel, porque ese bronceado nos daña nuestras células y nos puede llegar a un futuro, mancharlos, y posteriormente producirnos un cáncer de piel. Entonces, lo ideal es, no bronceadito, es protegernos del sol. ¡Eso! Cuando compres un protector solar, tienes que tecate, que debe tener protección uña y uña. Si nosotros vamos a ir a la playa, si nos bañamos, si salimos a correr, si hacemos atletismo, si tenemos mucho ejercicio afuera, libre, en el aire libre, debemos de utilizar esos protectores solares que se llaman waterproof o resistente al agua. Los que hemos tenido bebés y los niños que tienen sus hermanitos, se han de fijar que las mamás asolean al niño, cuando nace, el doctor le dice que reciba solo al niño unos tres minutos o cinco minutos, chiquito. En cambio, dentro de los seis meses, el niño ya puede utilizar protección solar, permanecer un tiempo discreto en el agua. Vamos a protegernos. Hoy sí sabemos cómo disfrutar las vacaciones, así que, por favor, aproveche, descanse, comparta en familia, vaya la calle, la piscina, la montaña, vaya donde usted quiera y donde sus papis también puedan ir. Pero recuerden, protegidos, nos tenemos que ir, pero queremos agradecer a nuestra amiga, doctora Leana Quintanilla, que hoy nos ha llenado de sabiduría para que nuestra piel siempre esté saludable. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. amiguitos.